El Brian y el Kevin Eh Kevin, no me puedo conectar las clases online Eso es porque vos no sabés como hacerlo Eh loco, lo primero que tenés que hacer es tener que conectar wifi, loco Pero tengo internet, mamá No sé, la contraseña Yo acá la tengo, loco Lo segundo que tenés que hacer es conocer a los profesores de la clase, loco Ando vinito, hombre, no? Eh Kevin, como llegaste tan rápido Eh, je, je Ayúl a ser tu nuevo profesor, loco La tercera lección La tercera lección, amigo Es que tenés que sacarte las fotitos las pibos del grupo, loco ¿Vos van a tener que mandar las fotos a vos? ¿Así? No, más arriba ¿Así, amá? No, más arriba ¡Ahí está, perfecto, amigo! Y ahora para terminar tenés que rendir el examen, amigo Vale, amigo, yo estudié Ahí está, probé Si, amigo ¡Pum, pum, pum!